Partido casi redondo anoche del Barça en el Camp Nou. Primera parte espectacular donde el equipo se reencontró con su juego fruto sobre todo de la presión pospérdida. Clasificación para los octavos de final de la Champions League como primeros de grupo y convirtiendo en un mero trámite el partido del próximo 10 de diciembre en Milán. Sorprendió Ernesto Valverde con la alineación anoche. Además de las bajas que tenía en defensa, escogió esta vez a Rakitic en el centro del campo, gozando de su primera titularidad en la temporada. Además, Dembélé también ocupó un sitio en el once titular en el lugar de Griezmann, aunque Antoine tuvo que salir en el minuto 24 sustituyendo a su compatriota aquejado de una nueva lesión muscular. A pesar de que el Borussia Dortmund gozó de la primera ocasión clara del partido, el Barça se puso las pilas rápidamente asumiendo el escenario en el que se encontraba. El árbitro anuló un gol por fuera de juego a Luis Suárez en una conexión con Messi, pero ambos rápidamente volvieron a encontrarse para poner el 1-0 en el marcador. Y solo cuatro minutos después intercambiaron los papeles para que fuera Leo Messi quien marcará gol en su partido número 700 con la camiseta del Barça. En la segunda mitad, el equipo catalán vio el partido ya muy cuesta abajo por la inoperatividad del Dortmund, que incomprensiblemente dejó a su mejor hombre, ya Don Sancho, en el banquillo. Cuando el inglés ingresó en el terreno de juego, las prestaciones de su equipo mejoraron considerablemente, aunque ya era tarde. Messi ya se encontraba en modo dios y regaló varias jugadas de gran calidad a la parroquia culé. Incluso tuvo tiempo para asistir a Griezmann y que el francés marcara su primer gol con el Barça en la Champions League. Ya con el 3-0 en el marcador, el equipo catalán se dedicó a nadar y guardar la ropa, para acumular fuerzas y enfrentar con las máximas garantías el partido de altos vuelos del próximo domingo en el Wanda Metropolitano. Debido a la bajada de nivel del Barça, el Borussia la aprovechó. Sancho marcó un golazo para reducir distancias en el marcador y Ter Stegen tuvo dos intervenciones de mérito. De no ser así, su equipo hubiera llegado a tener problemas para amarrar la victoria. Victoria, por otro lado, importantísima para coger confianza, acallar las críticas y prepararse de la mejor manera posible para lo que viene. Felicidad generalizada en la parroquia culé, que solo tienen que transformar en confianza y continuidad para dar un giro a la temporada y contentar por fin a su exigente afición. Gracias por ver el video.